¡Suscríbete al canal! 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 Así es, que vamos con ella. ¡Gracias! 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 Entró como digamos a ese famoso club feo que se llama el club de los 27 Sí, así es Es muy bajita de la mano pero es de esos... Jim Morrison, Janis Joplin Tenemos Jim Morrison, Janis Joplin, Brian Jones, Jimi Hendrix Jimi Hendrix entra en la lista como dicen de los famosos que mueren en la cumbre de su carrera, ¿no? A los 27 años justamente, por eso se le pone el club de los 27 Y de hecho también está como que relacionado ahí a abusos de alcohol y drogas Entonces es un... por así decirlo, un club medio feito, ¿no? por así decirlo Es interesante porque muchas celebridades como dicen de Sopogeo Han fallecido a los 27 años Unos más recientes fue como Cole Cobain, que muchos lo recordarán de Nirvana Sí Que también falleció en circunstancias bastante extremas, por así decirlo También en condiciones de drogas Emi Wynhouse, este, más que nada se le relaciona un poquito ya más al síndrome post De la... lo que fue el síndrome de la ansiedad que le llaman Que ella ya era una adicta hasta cierto punto retirada Pero que no podía... había podido superar esa ansiedad, ¿no? de regresar a la adicción Entonces, este... por ahí la encuentran, este... muerta ahí en su departamento A esta británica y pues también dejó ahí su... su historia, ¿no? Mucho legado que a muchos les gustó y muchos sí lloraron, ¿no? Casi que su muerte Y pues ella fue la última en entrar, digamos, a ese club de los 27 Sí, sí Pero es ya como que cultura general de escuchar de ese club porque sí Es muchas las casualidades de los tipos de artistas o famosos que llegan a estar en ese, ¿no? Así es Así que, pues vamos a seguir con nuestros temas y vamos a hablar un poquito de los paseos que se han estado haciendo ya últimamente Y los que se van a hacer todavía, ¿no? Sí Pues mira, como verás, este... ya pasaron lo que fue el miércoles pasado Sábado, ¿no? El sábado, perdón, fue el que fue al este... El sábado de cierto 18 fue a Chapultepec El serpentario El serpentario Ah, este... el miércoles fue a la Fusco Perdón, perdón que los interrumpa Este del serpentario por lo que me comentan mis compañeros Pues todo fue una actividad que cubrió el cupo que se nos había proporcionado Hasta rebasó Sí Y que afortunadamente para los compañeros de la resistencia les agradó mucho La verdad, sí Pues fíjate que también el de la Fusco La gente llegó muy emocionada el miércoles Y dicen que fue muy bonito No nomás ahí los llevaron a otro paseo por ahí mismo Que este... te preparan las bruchas Que tú mismo las pescas Que había venados Que... o sea, sí Estuvo padre Estuvo padrísimo La gente llegó muy cansada pero muy emocionada Y este... y sí, estuvo muy bonito por lo que dicen Sí, hasta... me hubiera gustado ir Se antoja Ajá, pero se llenó el autobús O sea, no había lugares ya Se llenó Y este... También mencionarles que... Para los compañeros que han estado participando en estas actividades Que el transporte del que se ha podido conseguir por parte del sindicato mexicano de electricistas Este... ha sido un transporte de primera Los que han participado de estos paseos Este... también pueden, como dicen Presumir de que han sido unos paseos bastante cómodos En cuanto a los trayectos de ida y vuelta, ¿no? Y sobre todo que pues no nos cobran ni un centavo Todo es totalmente gratuito El viaje y de vuelta con el guía, ¿no? De turistas ¿Cuáles son los paseos que vienen? Pues ahorita ya viene lo que es el de... Este... ¿Cómo se llama? El Museo del Miedo Que es aquí en... El Zócalo Pero dicen que aparte de... Si terminaba de ahí Se los van a llevar a otras iglesias Van a dar un recorrido Que sorpresa Que hay varias cositas Vas a ver un plus Ajá Que va a estar bien padre Es el día de mañana Ah, de mañana Es el día de mañana Y dicen que, bueno, lo que comentaron es Pero que no lo dijeron abiertamente Que van a hacer ver un buen recorrido ahí O sea, no, no Y no está contemplado Porque no lo quisieron decir abiertamente O sea, pero que está muy bonito Es como sorpresa Ah, es una sorpresa Eso es lo padre Que va a estar amén No va a haber muchas cosas Nada más va, como yo Predispuesto al museo, ¿no? Pero si les abren más Pues fíjate que ha estado bonito Porque la gente que ha participado Que ya está yendo Y ya están preguntando hasta por los de agosto Ya quieren saber para dónde Porque muchos ya no alcanzaron lugares Entonces, este... Los que me van a alcanzar Ahorita ya están preguntando para cuándo Ya está para... Ya se hizo la petición Y no es falta que nos digan Ahora sí, los lugares Los destinos Este es para este sábado 25 de julio ¿Verdad? Ajá, qué sé Los esperamos en 798 Ocho y media de la mañana Ocho y treinta de la mañana Para que lleguen a tiempo Sí, y su lunch para... Su lunch para el recorrido Sí Y también pedirles por ahí Que en el transcurso del día de hoy Por ahí confirmen su asistencia vía telefónica Ya sea que nosotros les llamemos O por ahí ustedes nos devuelvan la llamada También por ahí tenemos otro más, ¿no? Obdu Que es el de... El miércoles El miércoles siguiente Cuentabas que es... CEDESIT CEDESIT Es el que viene para... Para el próximo miércoles El miércoles... El miércoles... El miércoles... El miércoles 30 es... El miércoles 29 29, ¿no? No, 29 29 29 Igual ya está... Ya está cubierto el pub También ya está cubierto el pub Sí, pero también que confirmen Porque hay personas que pues a la mera ahora no les es posible Pues si no van a ir O que confirmen que no van a poder ir Para darle lugar a otras personas Así es Que sea lo mejor provechoso para... Sí, que todos... Que todos parten, ¿no? Todos los miembros del ESME Que aprovechamos esta oportunidad que tienen Además de que ahorita estamos en plenas vacaciones escolares Y vale la pena Que no hay un buen respaldo para poder sacar a los niños Pues es que es una oportunidad muy buena para... Para hacer una actividad de vacaciones ahorita con ellos, ¿no? Sí, y sobre todo fíjate que la petición que se hizo para el mes de agosto Pues fue buena la petición Esperemos que no la cumplanará Y va a estar todavía mucho mejor Sí, eso es bastante importante Y cuando confirmen Pues obviamente Y pueden llevar a los que quieran, ¿no? Pero que sí confirmen que todos los que se anotaron en esta lista Sí, este... Confirmen que vayan Sí Porque sí es muy importante Porque con un solo lugar que no Pues le estamos quitando el lugar a otra persona Que sí quiere ir Exactamente Entonces que sí nos confirmen que todas las personas que se anotaron Ya sea una, dos, cinco, las que sean Que sí, que sí vayan Porque sí es importante eso Sí, por decir, hay personas por decir que tienen cuatro o cinco lugares o hasta ocho Y no, no confirma Confirman su asistencia, sí Pero el mero día ¿Sabes qué? Mira, nomás vine porque no puedo venir O sea, un día antes todavía Que nos dieron por la mañana para darle lugar a otra persona O sea, que sí nos aseguran que esas ocho o nueve personas Que sí vayan a asistir Porque sí es muy feo que De la nada nos digan que sí, una o dos personas no pudieron venir por aquí Eso ya era razón y a dos personas se les negó ese lugar Sí Entonces son espacios que pueden aprovechar como decimos Los paseos son muy bonitos la verdad Sí, son muy bonitos Y te digo, estos últimos Yo no he ido a ninguno de estos Pero me han dicho y sobre todo el miércoles Estuvo padrísimo Estuvo padrísimo ahí Porque cuando terminan su recorrido y si todavía tienen tiempo Se los llevan a otro lugar O a conocer más de lo que no estaba contemplado Y es bonito porque cubren el tiempo No se quedan estancados nada más ahí de saber qué hacen Y de hecho déjame decirte No llegaron a las tres como siempre se tiene que calcular Llegan casi a las cuatro Pero la gente muy emocionada porque los llevan a otro lugar Sí, sí Para cubrir Entonces venía muy contenta la gente Sí, eso es lo muy importante Y eso es lo bonito, ¿no? De que la gente pues todos venían contentos Nadie porque llegan más tarde Nadie se puso Nadie se amalece Todos están muy contentos Sí, eso es lo importante Que se la hayan pasado bien Que para eso se hacen estos paseos Sí, sobre todo para convivir con su familia Así es Entonces recapitulamos Mañana es al Museo del Zócalo Sí, el Museo del Miedo Museo del Miedo del Zócalo El Centro Y el miércoles al Cedicid Y otras sorpresitas ahí Porque digo que el recorrido puede terminar antes Y se los van a llevar ahí Parece ser ya está No, no lo dicen pero ya lo comentan 8.30 la cita de ambos Ya muy pasados, ¿verdad? Sí Y por ahí les recordamos que por ahí Confirman su asistencia Para que podamos darle el mayor aprovechamiento A este beneficio que podemos ahí gozar, ¿no? Y para los que no sepan cuál es el Cedicid Es como un museo interactivo Donde pueden los niños Valga la expresión 3 Interactuar con cosas de robótica Conciencia Fíjate que sí Sí, ya una vez fueron de parte de nosotros ¿No? Y les hicieron unos juegos ahí a los niños Y ese tipo de cosas Pero fíjate que en la semana, el lunes Por decir minita Fue pero por parte de la delegación Este, los llevaron a ellos Y dicen que los subieron a un helicóptero Ahí mismo ¿Cómo que? Entonces estaban bien emocionados Sí, entonces hay muchas cosas que Experiencias que los niños Les van a agradar mucho Sí, vienen muy contentos Entonces este También para que aprovechen Sí, porque es bonito Por lo que escuché eso Que está muy bonito Ojalá y los niños aprovechen esto Sí, la verdad es que sí O los papás los lleven a que aprovechen esto Sí, sobre todo Los papás también pueden aprender Sí, que es un ratito Que le dediquen a sus hijos ahí Sí, y también ahí Ser niños otra vez un ratito Sí Eso es lo bonito Lo bonito Entonces Pues seguimos con nuestro programa Y vámonos con la cápsula Que tiene que ver con Simón Bolívar Así que vamos con esta cápsula Simón Bolívar Promesa Y sueño libertador Simón Bolívar Caudillo de la independencia hispanoamericana Nació en una familia de origen vasco De la hidalguía Caudillo de la independencia hispanoamericana Simón Bolívar Promesa Y sueño libertador Simón Bolívar Simón Bolívar Promesa Y sueño libertador Simón Bolívar Caudillo de la independencia hispanoamericana Nació en una familia de origen vasco De la hidalguía criolla venezolana Simón Bolívar Simón Bolívar Se formó leyendo a los personajes De la ilustración Y viajando por Europa En París Tomó contacto con las ideas de la revolución Y conoció personalmente a Napoleón Afiliado a la masonería E embuido de las ideas liberales Ya en 1805 se juró en Roma Que no desistiría hasta liberar a su país De la dominación española Y aunque carecía de formación militar Simón Bolívar Llegó a convertirse en el principal dirigente de la guerra Por la independencia De las colonias hispanoamericanas Además Suministró al movimiento Una base ideológica Mediante sus propios escritos Y discursos En 1810 Aprovechando que la metrópoli Se hallaba ocupada por el ejército francés Se unió a la revolución independentista Que estalló en Venezuela Dirigida por Francisco de Miranda El fracaso de aquella intentona Obligó a Bolívar a huir del país En 1812 Tomó entonces Las riendas del movimiento Lanzando desde Cartagena de Indias Un manifiesto que incitaba de nuevo A la rebelión Corrigiendo los errores cometidos En el pasado De 1812 En 1813 Lanzó una segunda revolución Que entró triunfalmente en Caracas De ese momento Data la concesión Por el ayuntamiento Del título De libertador Aún Hubo una nueva reacción realista Bajo la dirección de Morillo y Boves Que reconquistaron el país Para la corona española Expulsando a Bolívar a Jamaica De 1814 a 1815 Pero este Realizó una tercera revolución Entre 1816 Y 1819 Que le daría El control del país Bolívar Sonido a conformar Una gran confederación Que uniera Todas las antiguas colonias españolas De América Inspirada en el modelo De Estados Unidos Por ello No satisfecho con la liberación De Venezuela Cruzó los Andes Y venció las tropas Realistas españolas En la batalla de Boyacá En 1819 Que dio la independencia Al virreinato De Nueva Granada La actual Colombia Reunió entonces Un congreso En Angostura En 1819 Que elaboró una constitución Para la nueva república De Colombia Que englobaba Lo que hoy son Colombia Venezuela Ecuador Y Panamá El mismo Simón Bolívar Fue elegido presidente De esta gran Colombia Luego liberó El territorio De la Audiencia De Quito Actual Ecuador En unión De Antonio José de Sucre Tras imponerse En la batalla De Pichincha En 1822 En aquel mismo año Simón Bolívar Se reunió En Guayaquil Con el otro gran caudillo Del movimiento independentista José de San Martín Que había liberado A Argentina Y Chile Para ver la forma De cooperar En la liberación Del Perú Ambos dirigentes Chocaron en sus ambiciones Y en sus apreciaciones Políticas Desistiendo San Martín De entablar Una lucha Por el poder Poco después Se marcharía A Europa Dejando el campo Libre A Bolívar Bolívar Pudo entonces Ponerse al frente De la insurrección Del Perú Último bastión Del continente En el que resistían Los españoles En 1824 Obtuve la más decisiva De sus victorias En la batalla De Aracucho Que determinó El fin De la presencia Española En Perú Y en toda Sudamérica Los últimos Focos realistas Del Alto Perú Fueron liquidados En 1825 Creándose Allí La República Checa del Bolívar Actual Bolivia Simón Bolívar Promesa Y sueño libertador Simón José Antonio De la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Pente Y Blanco Conocido como Simón Bolívar Nació el 24 de julio De 1783 En Caracas Venezuela En las hojas De la historia Que su espada Gloriosa Escribió Debo olvidar La memoria Para siempre Vivirá En las hojas De la historia Que su espada Gloriosa Escribió Y bien Regresamos De esta Pecaña cápsula Que por ahí Nos comparte Por ahí Gustavo Que le mandamos Un saludo Donde quiera que ande Y este Pues se trató De Simón Bolívar Uno de los De los Libertadores de América Un referente De la De la resistencia De la Del sueño libertador En Sudamérica No nada más en su país Sino en toda En toda Sudamérica Y vamos a continuar Por ahí Con nuestro bloque musical Número 2 Por ahí vamos a Oír a Joan Manuel Serrat Por ahí En la efeméride Por ahí hablábamos De Cantares Y es lo que vamos a escuchar A continuación Los dejamos con Joan Manuel Serrat Todo pasa y todo queda Pero lo nuestro es pasar Pasar haciendo caminos Caminos sobre la mar Nunca perece Y la gloria Ni dejar en la memoria De los hombres Mi canción Llevamos los mundos sutiles Incrávidos y gentiles Como pompas de jabón Me gusta verlos pintarse De sol y grana volar Bajo el cielo azul temblar Súbitamente y quebrarse Nunca perece Y la gloria Caminante son tus huellas El camino Y nada más Caminante no hay camino Se hace camino al andar Al andar se hace camino Y al volver la vista atrás Se ve la senda Que nunca se ha de volver a pisar Caminante no hay camino Si no estén a ser la mar Y hace algún tiempo En ese lugar Donde hoy los bosques Se visten de espino Se oyó la voz De un poeta gritar Caminante no hay camino Se hace camino al andar Se hace camino al andar Golpe a golpe Y verso abre en eso Murió el poeta lejos del hogar Me cubre el polvo de un país vecino Al alejarse me vieron llorar Caminante no hay camino Caminante no hay camino Se hace camino al andar Se hace camino al andar Se hace camino al andar Golpe a golpe Y verso a verso Y golpe a golpe Verso a verso Y golpe a golpe Verso a verso Eso Y bueno ya hemos regresado a su programa Y vamos a hablar un poquito De lo que acaba de pasar En nuestro sindicato Esta semana Que fue nuestra asamblea general Todo un éxito Todo un éxito Lo que pasó el día martes Exactamente Y pues se dijeron muchas cosas La gente en general Se percibe que salió muy contenta Por la información Sobre todo la información Que esperaban de escuchar Así es Con otro ánimo Bastante positiva Y optimista también Y algo importante también Es que muchas Muchas de esas personas Que todavía dudaban De la credibilidad De la dirección del sindicato Como dicen Pues creo que esta asamblea Fue de todo un golpe Como dicen A todos esos chismes mediáticos Que por ahí se venían manejando Este Y pues lo que sigue Yo creo que es Está muy Muy al pendiente De lo que sigue Ese día Como dicen Gracias al quorum Que se cubrió ese día Pues tomamos los acuerdos Y este Y como dices tú La gente salió muy contenta La verdad si Salió con otro ánimo La gente estaba como que Con ciertas expectativas A lo mejor Y hasta Exactamente Ya cuando empezaron A escuchar La información Lo que se viene Y lo que prosigue Pues ya la gente Cambió totalmente De humor Y como tú dices Sobre todo Este silencio Esos rumores Que se venían diciendo Cosas ahí medio extrañas Medio turbias Ahí Se les Se cayó todo eso No hace mismo día ¿Cómo ves? Cambiaron los ánimos De la gente La verdad estaba muy Muy animada ya Ya es otro Semblante De que no creían Ya bueno Ya se estaban haciendo De hecho ya Poca gente estaba viniendo Porque no creían Y ahí te ve Cómo se está llegando La gente Afortunadamente Afortunadamente La gente está Desde las votaciones De ahí para acá Se empezó a ver más Empezaban a venir más gente Y también Esos acontecimientos Todas esas noticias Por ahí nos han Pues dado un poquito Como dicen La pauta Para que varios De nuestros compañeros De las comisiones de trabajo Por ahí ya empiecen A hacer su renovación De comisiones de trabajo Por ahí Viernes pasado Por ahí No estoy seguro Si fueron los que inauguraron Este periodo Pero por ahí Vi a mis compañeros Del grupo de ingenieros Que también ya hicieron Su ejercicio electoral A los cuales También les mandamos Un saludo Y de ahí Para acá Ya varios Compañeros Varias secciones Ya han hecho Lo propio Y no sé Qué más Que quieran comentar Respecto de la asamblea Pues que Sí fue Fue agradable Ver que sí Se asistiera la gente Claro Porque sí Este Todos los rumores Chismes y demás Pues sí Merman a la gente No de todo Y lo importante Fue eso Que se asistiera Que sí se llenara Y hasta afuera Había mucha gente Todavía Del otro lado Insurgentes Hubo mucha gente Del lado de los bomberos De los bomberos De los bomberos Sí Así que Sí hubo mucha Mucha gente Y fue bonito La verdad Que sí Ya la gente Esté respondiendo Y esté volviendo A creer Porque muchos Perdieron No sé Que la esperanza De lo que estaba pasando Como tú dices Muchos dudaban De la dirección general Sí Nuestro secretario Que ya Lo que se murmuraba Como muchos Pero sobre todo Es gente que no viene O gente que está Del otro lado Y no está O sea No está bien informada Al día De cómo van las cosas Y mal informan A los demás Muchas veces Están en mala onda Y desaniman Pero qué pasó Con esto Ya aquí Con esto Que escucharon Ellos mismos Ya se fueron Con otro semblante Ahora sí Sí Como tú dices Lamentablemente Hay muchos compañeros Que en vez de informar Desinforman Y de manera Y de manera Es a propósito De ella Con dolor Sí O sea Así como hay muchos Aquí que queremos Unidad Entonces también Hay mucha gente Que la verdad Sí Se está en contra Por eso Y hay razón Y sí Se ha tocado De que en vez De informar Mal informan Pero de una manera Ya muy grave Muy pesada Que sí es cuando Se comienzan a hacer Los Pero fue padre Porque pues Ahora sí Nuestro secretario No cachetada Con guante blanco Como quien dice Habló con Bueno lo que tenía que decir Cómo se fue la gente De contenta Ya para que no hagan Caso a los chismes También no Dicen que si andaba O no andaba por acá Pues ahí estaba Ese mismo día Parado Ahí estaba todo Y él la dio La información Qué padre Estamos muy al pendiente De lo que viene De lo que viene Porque como dicen Como lo podemos Escuchar ahí En la asamblea misma De todos los que estuvimos Ahí presentes Pues ustedes saben Que Ahora sí Como dicen Lo condescendiente Que no vamos a entrar Mucho en detalle Este Estamos hablando De un periodo Relativamente Pues rápido En el que Se vienen todas las cosas Buenas para los chismes ¿No? Así es Eso fue muy Muy importante Porque muchos también Tenían eso de que No pues vamos Todavía va más para largo Y demás Sí Y no O sea la verdad Yo creo que la gente No se esperaba Que así Que fuera en un periodo Así de corto ¿No? Así es O sea la verdad Sí es muy Muy padre Tener esas noticias Y yo creo que día con día Ya viene lo mejor ¿No? Sí Sí Pero es cuestión De que también Ahorita la gente No se duerma En sus laboreles Y siga Siga viniendo Siga apoyando Participando Y estando al tanto De lo que Cuando se le hace El llamado ¿No? Sobre todo eso Que tienen que venir a votar Que va a haber esta asamblea Que va a haber eso Que está al tanto Que se informen ellos No esperen a que otra persona Se los diga Sí Que vengan aquí A obtener todo eso El apoyo Se acerquen a su repre Y hagan sordo De los chismes De pasillo Sobre todo eso Que aquí rondan demasiado eso Sí Pero como te digo Hay gente que no está ni aquí Gente hasta liquidada Es que nomás este Como ya está liquidada No tienen esperanza de nada Mal informan a los A los demás Eso está mal Sí entonces Si ya saben Pero que vengan mejor aquí Sí la verdad es que Que vengan aquí Escuchen de viva voz De los compañeros que están aquí Así es Pues como están en realidad Las cosas Y los que pudieron Asistir a la asamblea Pues ya vieron Cómo están las cosas Y lo que se viene Y de hecho ya he visto Muchas caras nuevas Compañeros que ya no venían Ya vemos Ya está llegando la gente De nuevo También es medio mal Que apenas se vengan a presentar Pero lo bueno es que ya vienen Que ya están llegando Ojalá y sigan viniendo Sí Porque si Yo creo que ya con esto Que han estado escuchando Y todo Yo creo que ya Lo importante es que La unidad Y que pues sí vengan A apoyar Y que ya Pues esté todo esto Pues bien Ya sin tanto Como dicen La unión hace la fuerza Exactamente Y que estemos Esto fue lo más relevante Que pasó Y emotivo también A la vez Sí Fue muy muy importante Esta semana Para el sindicato Y lo bueno es que Se realizó de una Manera adecuada Y pues Todos creo que la mayoría Salieron felices Contentos Y optimistas No se esperaban esta noticia Eso es lo más Lo más padre Así que pues vamos Con nuestro Otro bloque musical Esta vez Es de Akira Yamaoka Llamada Revolución Esta canción Esta canción Es este Pues tiene que ver También con lo que pasa Aquí en México Entonces Él es un japonés Y es una chica María Elizabeth McQueen Que es estadounidense Pero hablan de la revolución En general Hablan en español Pero tiene mucho que ver Con nuestro país En lo que está pasando En cómo se manejan Las cosas Y en cómo el pueblo Pues debe de ir Despertando Para que ya no estemos Pues con estas cosas Que nos pueden pasar ¿No? Así que es una Canción bastante A mí me gusta mucho Y pues Ojalá a los demás Les guste ¿No? Así que vamos con esta canción Que se llama Revolución Vida dura Tiempos duros Niños con hambre Fue suficiente Revolución 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 El tiempo pasa No más mentiras La más nasión No más lágrimas Revolución Revolución, revolución Ahora nosotros vemos que no hay esperanza El tiempo ha llegado a donde tenemos que ir Cielo gris todos los días nos traicionando Tenemos revolución, revolución Cuando rezamos en la lluvia, salvarnos de este dolor Revolución, revolución, revolución Ahora nosotros vemos que no hay esperanza El tiempo ha llegado a donde tenemos que liberarnos Y manejamos calles desiertas, librar nuestra tierra Y superamos el calor desierto, dejamos todo atrás Y adelante a la ciudad para una parada sacrada Sobrevivimos todas las batallas para taler un día más Si podemos hacer, tardar primos Revolución cerca, revolución aquí Música No llores por mí Mi corazón es libre Mis alas quebradas Se fueron con el viento No llores por mí Mi corazón es libre Los buenos papados Se convirtieron parte de mí Y manejamos calles desiertas Vibrando nuestra tierra Y superamos cala al desierto Dejamos todo atrás Y adelante en la ciudad Para una parada sagrada Sobrevivimos con nuestras batallas Para pelear un día más ¿Qué podemos hacer? Para revelar el clima Revelación cerca Revelación cerca Revelación aquí Revelación cerca Revelación cerca Revelación cerca Revelación cerca Revelación cerca Revelación cerca y bueno ya hemos regresado ya los últimos comentarios y vámonos con unas recomendaciones culturales si por ahí tenemos nada más unas recomendaciones culturales ya más por ahí tenemos que los museos de la UNAM hasta el día domingo por ahí van a tener entrada gratuita y libre estos museos están aquí en la ciudad y sería bueno que se damos la oportunidad de visitarlos por ahí lo hagamos estamos hablando del Museo Universitario del Arte Contemporáneo el Museo Universitario del Chopo el Centro Cultural Universitario que está aquí en Tlatelolco el Museo Universitario de Ciencias y Artes que está aquí en Colonia Roma y el Museo Experimental ECO todos ellos pues es también una buena oportunidad para este fin de semana para los niños que están de vacaciones por ahí los podamos llevar a que conozcan un poquito también por ahí nada más recordarles nuevamente las actividades que por ahí nos encargaron que difundiéramos nuevamente les recuerdo que el día de hoy hasta las 6 de la tarde mis compañeros de obras eléctricas están llevando a cabo sus votaciones y para el día miércoles nuevamente les recuerdo que la sección de obras mecánicas por ahí va a tener su asamblea seccional electoral esto será en el Breña Alvírez a las 17 horas y los esperamos no sé qué más tengamos por ahí pues esperamos que la próxima emisión ya tengamos los destinos para los viajes ahora sí del mes de agosto esperamos que la próxima emisión ya tengamos y que estén al tanto para decirles los destinos entonces estén al tanto para que se enteren y más que nada se vengan a apartar sus lugares y si los apartaron que si no confirmen les recordamos por ahí el número de la oficina 5546-0645 para que estén al pendiente de estos paseos y ya nos pueden encontrar ahora en nuestra nueva ubicación que es en el sexto piso ahí en Prosecretaría de Capacitación, Instrucción y Adiestramiento ahí los esperamos así es con la misma atención que ustedes conocen y pues ahí vamos a estar respondiendo sus dudas y sobre todo las confirmaciones que son muy importantes es muy importante las que confirmen también una más mención rápida para los que se preguntan dónde anda el optometrista está en el sexto piso nada más suben un pisito más y ahí lo encuentran al optometrista por si tenían algún encargo lo mismo es siempre revisiones gratuitas y demás ahí anda el optometrista en el sexto piso los días miércoles los días miércoles de 12 a 4 de la tarde de hecho este miércoles próximo no viene hasta el otro este personal yo no lo había comentado pero además está bien que se enteren no se ha retirado por alguien que le hizo algún encargo no, él sigue aquí nada más se subió un pisito entonces pues no más subanse uno también un piso por ahí un pisito sigue todavía con nosotros pues ya nos vamos entonces pues ojalá les haya gustado este programa saludos a todos los que hicieron posible este programa a Alma que las efemérides Gustavo en cápsulas a todo el trabajo que acabina Héctor también muchas gracias a todos los niños es imposible a todos los niños del ESME que también por ahí andan de vacaciones y andan de latosos escuchándonos también les mandamos un saludo así es que le digan a sus papis que los saquen así es a los viajes a los viajes que son son muy muy bonitos saludos a todos a mi bebé nos vemos al ratito te amo y pues con eso terminamos el día de hoy ¿no? claro que sí buenas tardes buenas tardes bonito día bonito fin chico 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 crика s ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!